Y efectivamente, cuando son exactamente las 10 y 9 de la mañana ya está con nosotros el profesional Enrique Loaiz, el doctor que nos va a hablar de esto que ahora pone, yo creo, mayor atención a propósito por lo que está viendo el presidente de la república, esto del melanoma. Y junto a la nena vamos a conversar con él para que nos ilustre y nos vaya inteligenciando del tema. Me quiero, doctor, muy buenos días. ¿Qué es el melanoma? ¿Y hay melanoma maligno y hay melanoma benigno o no es así? Muy buenos días. Gracias por la invitación, José Luis. El melanoma es un tumor maligno de una de las células de la piel. En este caso, específicamente como vimos en el video, de los melanocitos. Es decir, todos los melanomas son malignos. Sino que la nomenclatura antigua se refiere como melanoma maligno a aquel melanoma que ya no solamente está en este primer comportamiento, siempre lo comparo con la cascarita de la manzana, que es la epidermis. Ya no solamente está ahí, sino debajo de la cascarita, es decir, en la dermis. Cuando ya hay, así sea, un par de células en la dermis, por más que sea la dermis superficial, ya se le dice melanoma maligno. De otra forma, se le dice melanoma in situ. Pero los dos son malignos y los dos se pueden curar si se detectan tempranamente. Ok, doctor, he escuchado casos de personas que lamentablemente han tenido este melanoma y que muchas veces se ha como degenerado, se ha convertido en un cáncer de hueso, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Llegó tan abajo, digamos, de la dermis, de las capas de la piel, que ya afecta el hueso? Perfecto. El problema con el melanoma, ya hablando del melanoma que ya ha invadido, uno tiene que estadificarlo. Una vez que se ha invadido, se entra inmediatamente un protocolo, aquí en cualquier parte del mundo. Y el protocolo va primero a estadificar cuánto se ha profundizado. Y según la profundización, es el riesgo de haber realizado una metástasis, sea ganglionar o sea algún órgano. Sí, entonces mientras más tiempo está el melanoma ahí, mientras más rápido ha crecido, mientras más profundo se ha colocado, mayor riesgo tiene de metastatizar. Ok. Ocurre que hay un tipo, vale la pena compararlo, un tipo, el más frecuente afortunadamente de cáncer de piel, que es el carcinoma vasocelular, ese no hace metástasis. Pero si se lo detecta tempranamente, se cura totalmente como todos los cánceres. Y si lo dejas en el vasocelular, no es el melanoma, puede destruir solamente localmente, sin hacer metástasis. El melanoma tiene esta complicación. Conforme se profundiza, se incrementa el riesgo de la metástasis. Y cuando hablamos de cáncer, en realidad lo que más nos preocupa siempre, sea en la piel o sea en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, cuando hablamos de cáncer, nos preocupan las metástasis fundamentalmente porque éstas se siembran, exactamente se ríen y de esa forma inhabilitan la función del órgano donde se ha sembrado y es lo que hace más difícil su tratamiento. Oye, mi querido doctor, ¿qué provoca el melanoma? ¿Qué es el sol hereditario, alimentación, el medio ambiente? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estoy escuchando muchos más casos de melanomas en el mundo. Definitivamente es una combinación como casi todo en la vida, ¿no? Es la genética, una predisposición a desarrollarlo y factores ambientales. El factor ambiental más importante en el tema del melanoma es la radiación solar. Entonces, entre los factores, hablando de por qué hay tanto incremento, uno puede ser, porque eso es algo que hay cifras, que indican que el diagnóstico de melanoma se ha incrementado, ¿sí? Pero en lugares donde este incremento va dirigido a la detección temprana, en cambio la mortalidad por melanoma ha disminuido. Ah, ya, de acuerdo. Entonces, detectamos más melanomas, pero si lo detectas tempranamente, lo curas y ya no matas. De acuerdo. Quizás antes se detectaban solamente los más agresivos porque había menos cultura de detección temprana del melanoma. Uno, pero por otro lado, sí. La capa de ozono, el agujero de ozono que nos ha hecho que nos expongamos a mayor radiación ultravioleta, incrementa ese riesgo. Doctor, ¿las personas de piel blanca son las que están más expuestos o no tienen nada que ver el color de piel? No, completamente. Sí. Sí. Existe una escala, se llama de Fitzpatrick, que clasifica el tipo de piel según la cantidad de melanina en la piel. Sí, entonces, la piel más clara, que va de la mano con pelo rojo, pecoso, ojos azules, es el Fitzpatrick 1. Se la quedó viendo a la nena. Sí. La reunión. Cumple dos patrones. Sí. Es Fitzpatrick 1 y ese es el que más riesgo tendría junto con el Fitzpatrick 2, que también es la piel clara y rubia. O sea, debe cuidarse más. ¿Y qué es lo que se necesita o qué es lo que hay que hacer para prevenir, para cuidarse? Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer diariamente? Y exactamente algo. En nuestro país, en Latinoamérica, es cosa curiosa, por eso hablábamos de factores ambientales, no solamente está el sol. Porque hay también, en nuestros países, en nuestra piel, el melanoma es más frecuente en zonas cubiertas, en zonas acrales. Ya. Cuando me refiero a acrales, perdón, es en los dedos de los pies. Los dedos, claro. Ah, claro. En los dedos de los pies, las plantas, es más frecuente. Yo he escuchado eso, que un lunar en el pie, dedo del pie, o planta del pie, es terrible, ¿verdad? Yo he escuchado eso. O sea, es terrible si es que no sabes qué es lunar o es melanoma. Del pie, no es malo. Porque la tendencia es a pensar que normalmente un lunar no es el que maligniza, sino es un melanoma que aparece cerca del lunar. No es que el lunar per se se va a hacer maligno. Si aparece un melanoma, fue melanoma desde temprano, desde que nació. Desde que naciste y ya está ahí. Entonces, esto es una buena pregunta respecto al melanoma acral de los pies, ¿sí? Si tienes un lunar en los pies o en los dedos que no lo tenías antes y tienes 40, 50 años, hay que tener la atención. Hay que perderle ojo. Claro, porque normalmente los lunares con los que nacemos o los que aparecen normalmente, que les llamamos nevos o lunares adquiridos, normalmente aparecen entre los 10 y 20 años de edad. Si comienzan a aparecer nuevos lunares después de esta edad, hay que prestarle atención para estar seguros de que no es un melanoma o algún tumor maligno, respondiendo eso a la pregunta parcialmente. Claro, y así que igual que hay que estar con la canción S, lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca. O sea, puede ser que tienes que chequear. Bloqueador, bloqueador. Claro, bloqueador y echarse de bien y cuidarse. Los que manejamos, José Luis, nos cae directo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. José Luis, gracias. Encantado. Las puertas están abiertas acá para que usted regrese. Gracias, doctor. Un gusto. Muy bien. ¿Qué tenemos? Una recomendación. Gracias.